Horóscopo de Virgo para hoy, 20 de febrero. Virgo, procura pedir ayuda si ves que no puedes con todo en el trabajo. No presumas mucho de dinero en este día, hay gente que no se alegra del progreso de los demás. Como tu economía va bien y lo quieres disfrutar, cómprate algo que te interesa tener desde hace tiempo. En el amor, te puede salir mal algún que otro plan, intenta tomártelo con tranquilidad. Va a llegar algo o alguien que renueve tu vida y te dé nuevas ilusiones, por eso debes mantener la moral alta. En breve plazo llegarán buenos tiempos para ti. En la salud, puedes tener algunas molestias por un enfado, tómate las cosas con calma. Tienes una racha excelente de energía y vitalidad gracias a los astros. Trata de dormir un poco más, es lo que necesitas para recuperar las fuerzas. En nuestro canal diariamente publicamos el horóscopo gratis. Suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!